...viernes de Fitur... ...y la primera de las presentaciones que va a tener lugar aquí... ...en el stand del Patronato de Córdoba... ...tiene mucho que ver, es muy arraigado en nosotros... ...el mundo del caballo, concretamente Rafael Blanco... ...presidente de Córdoba Ecuestre... ...muy buenos días... ...hola, buenos días... ...¿qué traemos, qué trae Córdoba Ecuestre... ...y qué espera Córdoba Ecuestre de este Fitur... ...y de este 2022 en cuanto al turismo? Bueno, como todos los años... ...Córdoba Ecuestre siempre está en Fitur... ...y trae su propuesta de turismo y caballo... ...algo que hace unos años parecía... ...un tema menor, pero que poco a poco ha ido creciendo... ...y creo que es una de las grandes estrategias turísticas... ...importantes ahora mismo en la ciudad de la provincia de Córdoba... ...es el caballo, el caballo da unas inmensas posibilidades... ...como hemos ido pudiendo demostrar con el paso del tiempo... ...y traemos como siempre en primer lugar... ...la historia de un monumento único... ...las caballerías reales... ...que afortunadamente están enfocando un camino... ...que nos va a permitir el impulso importante... ...al Centro Internacional del Caballo... ...ese origen del caballo pura raza español... ...que es un atractivo turístico para ganaderos de todo el mundo... ...y luego nuestros grandes pilares... ...en las actividades... ...un año que cumplimos 25 años... ...son los 25 años de Córdoba Ecuestre... ...y lo queremos celebrar con múltiples actividades... ...que van a tener como referencia la calidad... ...y sobre todo la faceta internacional... ...y donde Cabalcor, como producto estrella... ...va a ser todo un mes de septiembre lleno de grandes actividades... ...concursos morfológicos... ...Doma Vaquera, Doma Clásica, Alta Escuela, Espectáculo... ...donde habrá grandes sorpresas en el ámbito, insisto, internacional... ...y la culminación este año de Cabalcor... ...con el Campeonato de España... ...el 51 Campeonato de España de Doma Vaquera... ...una de las modalidades que mueve más público... ...y que por primera vez... ...se va a celebrar en caballerías reales... ...lo que tiene un valor añadido... ...y un simbolismo muy especial... ...y el segundo gran elemento... ...que potenciamos en nuestro espectáculo... ...Pasión y Duendes del Caballo Andaluz... ...que se ha convertido... ...en uno de los grandes espectáculos... ...que en este momento se mueven en Europa... ...hemos estado ya en todas las grandes ciudades del caballo... ...que hay en Europa... ...y donde ya en Córdoba hemos consolidado... ...como un producto turístico de primer nivel... ...seguramente uno de los más potentes... ...a la hora de cubrir las tardes y noches... ...en las visitas cordobesas... ...que tantas veces demandamos... ...esa potencialidad de atraer turistas... ...que se queden en Córdoba ¿no?... ...Pasión y Duendes del Caballo Andaluz... ...que sigue adelante... ...que sigue cuatro días en semana... ...y que es una oferta sólida... ...que vamos a mantener... ...mejorando y aumentando... ...durante todo el año 2022... ...por lo tanto este va a ser un gran año para Córdoba... ...estoy seguro de ello... ...del punto de vista turístico... ...y un gran año sobre todo para el caballo... ...para Córdoba Ecuestre... ...y para los proyectos de futuro de caballerías reales. Rafael, hace 25 años... ...cuando se iniciaba esta armadura de Córdoba Ecuestre... ...¿se pensaba en la proyección... ...y la consolidación de espectáculos... ...como Pasión y Duendes del Caballo Andaluz... ...iba a tener 25 años después? Yo creo que rotundamente no... ...yo creo que fue un proyecto... ...hecho con mucha ilusión... ...que se genera a través de... ...personas que aman el caballo... ...y que se moviera el sector empresarial... ...pero que hasta que no... ...que no se empezó a andar ese camino... ...y se ha ido lentamente... ...y pasando muchas dificultades... ...yo creo que hasta que no llegamos casi a la mayoría de edad... ...no vimos que verdaderamente era un proyecto de éxito... ...que había espacio para que Córdoba triunfara... ...en el mundo del caballo... ...que ese juego de caballerías reales... ...caballo pura raza español... ...y mucha gente importante del mundo del caballo... ...que hay en Córdoba... ...ganaderos, aficionados, jinetes... ...trabajando juntos bajo el paraguas de Córdoba ecuestre... ...con las instituciones... ...con la Universidad de Córdoba... ...con los empresarios... ...pues hemos ido desarrollando... ...creciendo, mejorando... ...corrigiendo errores también... ...y llegamos a un momento de madurez... ...en este 25 aniversario... ...donde verdaderamente y honradamente... ...creo que podemos con todo... ...o sea ahora mismo no le tenemos miedo a competir... ...con ninguna ciudad de Europa... ...que apueste por el caballo... ...tenemos potencialidades... ...tenemos monumentos... ...tenemos ya también recorrido profesional... ...y tenemos sobre todo muchísimas ganas... ...de hacer las cosas bien... ...y eso creo que nos va a abrir muchísimas puertas. Para terminar hay que recordar a los cordobeses... ...que el espectáculo Pasión del Caballo Andaluz... ...no está solo para los turistas... ...sino que nosotros somos los primeros... ...que tenemos que conocerlo ¿verdad? Efectivamente... ...me da alegría y pena a la vez ¿no?... ...porque estamos teniendo una asistencia... ...muy importante en diciembre... ...con el frío que ha hecho... ...y siendo por la tarde al aire libre... ...hemos tenido verdaderamente... ...auténticos récords de asistencia... ...durante este mes de diciembre... ...y principios del mes de enero ¿no?... ...y sin embargo sabemos que el 90%... ...de quien va a ver el espectáculo... ...son visitantes, son turistas... ...en este momento mayoría de españoles... ...lógicamente como ocurre con todo el turismo... ...sabemos que en cuanto mejore la situación... ...en mayoría serán extranjeros... ...pero echamos de menos a los cordobeses... ...a los cordobeses que nos quieren... ...que yo creo que ya nos reconocen el trabajo... ...que al principio estaban un poco de espalda... ...a esto de Córdoba ecuestre... ...y el mundo del caballo... ...pero que ahora yo creo que están totalmente a favor... ...pero que necesitamos que den un pasito más... ...que participen en nuestras actividades... ...que vengan, que vean el espectáculo... ...que los recomienden a sus amigos... ...y como ya hacen... ...que cuando vienen visitantes de fuera... ...los acompañen... ...que es cuando más cordobeses vemos... ...cuando vienen acompañando... ...a algún visitante o familiar... ...que llegue a Córdoba. Bueno, Rafael, muchísimas gracias por atendernos... ...y que este año se recuperen todos esos momentos... ...que se perdieron durante la pandemia, ¿no? Sí, ha habido momentos muy complicados... ...que esperamos superar ya... ...y desde luego volver otra vez... ...a la velocidad de crucero que llevábamos anteriormente. Muchas gracias. Gracias a vosotros. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!